hola mis hermosas meca lovers bienvenidas al canal una vez más y bueno el día de hoy les tengo unas compras y quiero compartirlo con ustedes antes de que se me acumulen más y de hecho no subo un vídeo de haul hace como dos meses así que dije ya es tiempo de mostrarles mis compritas bueno pues vamos empezando espero que se vayan a ver este vídeo y empecemos esta tienda de inter en internet que se llama bolsa y le voy a poner aquí para que vayan es decir les interesa les voy a dejar los links en la caja de información ok bueno es esta blusita rosita que es como crop top es demasiado corta no sé si me lo voy a poner pero no sé si está un poco rugada porque la acabo de sacar de la bolsa pero les voy a dejar unas imágenes de este ya usándola a ver cómo es que me luce porque la verdad es que está así como que bien cortita y muy pegada pero bueno les voy a dejar las imágenes para que más las vean mejor no y bueno la otra cosita que agarré fue esta como sudadera en tono negro me encanta el tono negro ustedes saben a mí me gusta mucho vestirme de negro no sé por qué siento que es mi color está hermosa me encanta y de hecho ya me la puse les voy a decir pero igual les voy a dejar una foto es como es que me luce a mí ok compré este que traigo ahorita que es un ay no sé está divino me encantado se lo voy a mostrar a ver si se puede ver pero vean está tan hermoso también les voy a dejar una imagen de cómo es que luce así todo completo pero está divino es como un aparte porque se tiene como este estas partes que se ve tu piel así está divino esto no se tiene enamorada de este de verdad y como les digo les voy a dejar la información en la caja de descripción para que vayan y la verdad quiero decir algo sobre esta tienda en internet me sorprendió mucho el envío estuvo así rápido y no me decepcionó así que dije yo muy bien muy bien volveré a comprar en esta tienda obviamente pero si me gustó mucho la calidad y aparte que el envío fue rápido así que yo pues la recomiendo si ustedes les interesa ir para allá y después en otra tienda en forever 21 compré esto no sé si demasiado sencillo no sé si me salió como en 20 dólares si no me equivoco me gustó mucho y también lo he estado usando bastante también me compré este chorts pero este fue en otra tienda creo que fue papaya o algo así es chorts Levi's entonces no así Levi's y me gustó mucho el elástico no me molesta está muy cómodo está bastante cortito pero qué importa ¿verdad? si me gusta y después ahí en forever también compré esta blusa negra les digo que lo negro yo de encaje luce así también les voy a dejar una imagen con esta pero esta ya la he usado y he subido fotos a mi instagram pero les voy a dejar la imagen de todos modos pero está tan bonita se me hace como bien tierno lo que tiene encaje se me hace súper súper tierno y que se muestre este un poco de tu piel se ve bien bien elegante la verdad y después me compré este vestido en Didis Didis no es como una de mis tiendas favoritas la verdad porque la ropa siempre está como que desordenada y esas cosas aparte no es como que no sé no 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 es como mi fuerte la Didis entonces la otra vez fui y no me acuerdo que ah porque fui a un lugar que hacen unos smoothies tan ricos y enseguida está la tienda de Didis entonces dije ah voy a darme la voy a dar la vuelta no a ver que encuentro porque ocupaba comprar una lonchera para mi esposo para su lonche y eso y yo la verdad es que no iba como que interesaba la ropa yo lo que iba de volada no entonces pues ya saben como mujer te vas a te contradices y vas a la ropa no vas a la ropa digo me encontré estos dos vestidos dije estarán pues que onda no me sorprendió porque lucen así son estraples del vestido muy bonitos floreados bien primaveral a más no poder pero está tan bonito se me ajusta muy bien en mi parte de aquí del busto porque pues tengo demasiado entonces tenía miedo porque dije si no se me detiene pero si funcionó muy bien me encantó y la verdad es que me salió súper económico los dos vestidos me salieron en 8 dólares cada uno y me gustó muchísimo y la tela está súper fresca y el otro es este que ya me lo han de haber visto en mi instagram también en la foto que subí este así luce y también es estraple y este nada más que tiene diferencia que tiene este mecate para abrocharte aquí enfrente y es así y este también me gustó porque me hizo muy bien la forma de esta de aquí agarra muy bien así que me gustó mucho pero ese fue súper económico y dije yo ok didis me has callado la boca definitivamente pues si me salieron muy buenos estos dos vestidos la verdad lo malo que tiene didis o no sé si nada más es en mi tienda que me queda aquí este donde yo vivo que no tienen vestidores creo que no tienen vestidores entonces este pero son muy flexibles a la hora de que puedes cambiar algo llevas tu recibo llevas tu ropa con sus etiquetas y te lo cambian automáticamente entonces no hay problema no pero si este esas fueron las dos compras de didis y después y después estos zapatos me los compré en Ross los usan así están tan bonitos yo sé que están muy altos van a decir Laura como puedes andar en esto pero a mi me encantan y yo puedo caminar en tacones se los prometo no es que sea buenísima para caminar en tacones pero no sé como que es lo mío a mi me encantan los tacones altos se ven tan bonitos a mi me gustaron muchísimo y como les digo la ropa me gusta en tono negro y los zapatos siempre termino comprando los negros no sé por qué siempre 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 termino comprando zapatos negros y me dice mi mamá para que compres zapatos negros y ya tienes no sé no sé mamá y que más les quería compartir oh una coprita que hice en Sephora esa no es ropa pero igual se los voy a mostrar este el fin de semana fui a Sephora porque estaba buscando un producto que miré en Pinterest este pero no lo tenían entonces este es como un reemplazo de lo que yo quería y este es de Sub & Glory y es este un como se llama un exfoliante y es como para todo tipo de pieles y es para todos para todos los días perdón este no es o sea es fuerte pero es como que suave para tu rostro yo lo he estado usando últimamente y pues lo puse en la bolsa otra vez para enseñárselo pero tengo exactamente tres días usándolo y que les puedo decir me ha encantado está bien padre siento mi rostro como un poquito más este como que me hace la limpieza profunda me explico está muy suave y el precio normal de esto es de 22 dólares si no me equivoco pero yo lo agarré a 12 porque estaba en especial y aparte era el único que quedaba así que dije pues me lo llevo verdad este es el reemplazo de lo que yo andaba buscando y por eso me gustó ir a Sephora porque te tú vas como que con una idea de lo que quieres comprar pero ahí siempre como que te ayudan y te dicen oh mira puedes usar este es lo mismo este está más bueno y así no te ayudan entonces dije pues me lo llevo y si no me arrepiento de la compra está muy padre está muy padre y bueno hermosuras estas fueron las compras que he estado haciendo yo sé que a lo mejor no son muchas pero pues espero que les haya gustado este video quedó con mucho cariño para todos ustedes espero que estén muy bien que tengan un muy buen día nos estaremos viendo el siguiente video que van a ser mis favoritos ok así que las espero por acá y no se olviden de seguirme en mis redes sociales como siempre y también si tú no eres una de mis make up lovers entonces te invito a que te suscribas por aquí para que seas parte de este canal así que bueno ahora sí nos estamos viendo besos para todas bye 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 ¡Gracias!